bien y bien y bien mis pequeños brugos bienvenidos una vez más a magic block tk hoy día de halloween nos traigo un mazo yunt reanimator mazo de reanimación del cementerio es un mazo yunt que puede recordar mucho al típico mazo yunt midrange de hecho ya trajimos no hace mucho un jude midrange parecido a esto pero cambia completamente porque la idea de este mazo al fin y al cabo es reanimar cosas del cementerio da igual que estén muertas da igual que sean purulentas o zombies y lo vamos a hacer gracias a esta crueldad de geeks que es una saga que es muy buena que ya lo sabemos que era muy buena pero que aún no ha visto demasiado juego tiene adelanto es decir puedes empezar en el capítulo que tú desees de los tres que tiene primero le miras la mano y quitas una que te va a planeswalker segundo buscas la carta que quieras y pierdes tres vidas es un grim tutor esa segunda ese segundo capítulo y la tercera es la que hace el reanimate propiamente dicho o sea puedes jugar directamente por cinco y directamente ir al capítulo tres y reanimar tu criatura cuando tú quieras y como es tan versátil esta carta hace que merezca bastante bastante la pena bueno qué es lo que vamos a reanimar o qué es lo que queremos reanimar hombre pues yo querría reanimar titanes de la industria es una buena carta para reanimar tampoco está mal tampoco está mal nada mal reanimar jefes de la guerra del taller bueno como siempre debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a magic arena y dado que el mazo tiene temática de cementerio de descartarse cartas para luego reanimarlas también lleva alma de wing grace es la primera vez que os traigo esta carta esta carta llamaba mucho la atención en el spoiler de dominaria cuando vimos todas las cartas dijimos ojo esta carta puede dar puede dar juego a puede dar cabida a un nuevo mazo propio para ella una estrategia completa no en torno a alma de wing grace al final no se ha jugado prácticamente nada las young midrace optan por no jugar esta carta pero es que este es su mazo porque es el mazo de cementerio en el cual vamos a tirar un montón de cartas al cementerio así que yo os diría que temática de cementerio serían principalmente estas cuatro cartas que os acabo de comentar ahora y las otras hay otras cartas mejor dicho que apoyan la estrategia para tirar esas cartas al cementerio a ver diréis pero es que el titán cuesta siete lo puedes jugar pagando siete sí efectivamente pero si lo puedo meter en mesa de gratis pagando cinco tampoco está mal no por todo el morro y si he hecho el primer capítulo segundo capítulo y en el tercer capítulo lo pongo en juego desde el cementerio pues mira esa ventaja de cartas que te ha dado es innegable no así que cartas con las cuales tirar cositas al cementerio tenemos fundamentalmente la opción de la fábula del rompe espejos es una de las mejores cartas de estándar es una de las mejores cartas impresas en los últimos años en magic en el segundo capítulo robas dos cartas descartas dos cartas bueno al revés puedes descartar dos cartas y robas tantas cartas como hayas descartado para ser más correcto así que te descartas el titán te descartas algo así de ese estilo y ya luego pues lo podrás reanimar desde el cementerio que no tienes por qué descartarte lo se te puede morir y al cementerio y rejugarlo no gracias a y bueno pero no de nuevo juego gracias a la crueldad de geeks vale entonces esta es la carta de apoyo para que la estrategia funcione no necesitas mucho más tampoco no vale el resto del mazo típica y un midrange tres criaturas muy buenas tres criaturas muy buenas como son subestimado tenaz que puede volver desde el cementerio aunque bueno no es que sea un reanimate sino que simplemente es una habilidad que tiene y lo puedes jugar desde el cementerio cosechador de irmos de sangre simplemente es muy bueno es muy agresivo mata criaturas hasta medianas intrusa del cementerio es quizás una de las mejores cartas también de estándar como esta carta ha ido ganando 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 adeptos con el paso del tiempo además también exilia cartas del cementerio no te las exilia a ti salvo que la no sean importantes pero para el rival no y son las tres criaturas que llevan pero es que estas tres criaturas digamos que las todo tipo de mazos midrange con negro con rojo también para el cosechador pero en negro el subestimado tenaz seguramente son de las cartas más jugadas del formato al igual que la intrusa y una carta que también está en todos los mazos o sea todos los mazos que sean midrange o de control esta carta se ve es un poquito lenta para mazos agresivos pero incluso en mazos agresivos la ha llegado a ver es una carta que da ventaja de cartas que luego se convierte en criatura bueno hace un poco de todo que también la vemos muy a menudo o sea este pack de cartas de aquí de la derecha son cartas que vemos muy a menudo en muchos tipos de mazos las que vemos un poquito menos son sobretensión excelente removal el año pasado estuvo súper de moda porque hay muchos mazos rojos con artefactos y este mazo rojo lleva bastantes artefactos merece la pena como removal tenemos la versatilidad de la moneta de los remachadores que está empezando a verse un poquito más últimamente primera opción que el oponente sacrifica su criatura plins walker de mayor coste está genial segunda opción exila las tres primeras cartas dentro de tu mazo y hasta tu siguiente turno hasta el siguiente final de turno del siguiente turno las vas a poder vas a poder jugar esas tres cartas sean cuales sean y exilia cementerios lo que sé no sé si no creo que nos vayamos a encontrar contra el animator pero nunca se sabe y luego por último desatar el infierno que es un removal que aquí traje hace no mucho aquí al canal en una jun mid range y que me gusta muchísimo este removal porque hay tantísimos artefactos y encantamientos actualmente en estándar que seguramente con esto a velocidad instantáneo matas una criatura importante y además le rompes pues imagina 7 de daño vale le haces 5 a un seoldred matas un seoldred y además te sabrán 2 para romperle su destruido bancos criminal que tiene también en mesa la posibilidad de 2x1 de este removal me fascina bueno no creo que sea la mejor estrategia posible a mí el alma de wingris este tampoco me fascina como carta el titán sí el titán sí que gana partidas y el kikiyiki además el kikiyiki puede copiar al titán vale no puede copiar alma de wingris por ejemplo pero sí puede copiar al jefe de guerra del taller o titán de industria o sea yo creo que con lo que vas a ganar más veces es a base de ganar vidas y pegar con esto que arrolla y dejando cuatro cuatro a base de esto que también hace de todo no hace falta que los speakers ya lo habéis leído además lo hemos comentado hace poco en otro vídeo y copiándolos con kikiyikis se vuelve una locura no el mazo y lo otro lo de la crueldad de geeks combinada con esas cartas o incluso con una propia alma de geek de wingris que no explicado por cierto que lo que hace esta carta es de todo no sea realmente es muy bueno no cuando juega lo juegas o atacas reanima tierras del cementerio giradas al juego y su habilidad es precisamente descartarse tierras para o ganar vidas o robar cartas o darle indestructible realmente la carta es muy buena es un poquito lenta un poquito pesada hacerla funcionar pero ya digo al final se ha jugado menos de lo que esperábamos pensábamos que iba a ser más jugada porque aparentemente sobre el papel pues tiene muy buenas habilidades bueno darle me gusta al vídeo si os gusta el contenido suscribíos estamos a puntito de los 30 mil subs o sea un hito en el canal estaré muy contento además también si lo compartís en redes sociales con vuestros amigos o lo que sea sería mejor forma de ayudarme de apoyar al canal y también por supuesto quiero leer vuestros comentarios ahí debajo así que venga vamos a probar el mazo a ver qué tal va a ver qué tal funciona me gustan mucho algunas de las cartas que lleva como os he comentado la estrategia es curiosa es interesante no es un tier 1 no penséis que este es el mazo definitivo pero al menos tiene tiene buenas combinaciones buenas sinergias y buenas posibilidades no vale esta mano no tiene montaña pero la vamos a buscar con este mirador de los remachadores así que perfecto sale el rival no pasa nada tenemos removals tenemos una buena criatura y un y ventaja de cartas que nos falta nos falta la estrategia principal del mazo nos falta el alma de wing grace nos faltan las cartas así por cierto adres porque llevas esta tierra esta tierra se lleva precisamente por el alma de wing grace para poder rejugarla desde el cementerio vale en cuanto juguemos un alma de wing grace pam a lo juego directamente y te pone otra tierra de hecho lo puedes hacer todas las veces que lo juegues o que ataques con esa alma de wing grace vamos a meter ya en mesa no vamos a meter bueno si venga vamos a pagar vamos a hacer recibir un daño para meter este subestimado ya en mesa que molesta bastante y ya estamos ahí empezando a atacar no desde el principio y ya el siguiente turno o metemos el segundo mirador o metemos el trao de los demoteos que por cierto no se ha hablado de las tierras y sí que tendría que haberlo hecho no para comentaros el tema del alma de wing grace combinado con eso me llama la atención la posibilidad de atacar es decir jugar tierra enderezada matar su toque en 2-2 ya sé que luego tendremos un problemita con esa fábula del rompe espejos ya veremos qué hacemos con ello bueno ya sé qué vamos a hacer con ello y así también ya jugamos el destro de bancos criminal atacamos de 3 y listo así ya tenemos más permanentes en mesa mi plan es el siguiente con este desatar el infierno en un futuro próximo mataremos el kiki yiki que va a poner con él la fábula rompe espejos y además le rompemos también el destro de bancos criminal o algo similar no he hablado de lo que está jugando el rival todavía por cierto porque me acabo de fijar en que lleva azul porque estaba hablando de mis cartas como ya sabéis tanto que el vídeo sea didáctico como no soy el mejor del mundo intento al menos aportar algo en el sentido de la visión que tengo yo del juego no con mi experiencia al menos y no me había fijado todavía en el mazo del rival porque estaba fijándome en mis cartas y no en las del rival vamos a atacar primero antes de nada a ver si hace algo y está jugando una temur de la cual no sabemos nada más que lleva los colores azul rojo y verde y luego cartas genéricas que se juegan en cualquier cualquier mazo con rojo lleva esto y esto lo juega cualquier mazo no porque es incoloro que queremos queremos tener sabéis que creo que nos conviene nos compensa jugar tierra enderezada este turno por lo que pueda hacer él ya sea para tirar esto al final de su turno o algo por el estilo y hacerla 13 14 o para robar carta con el destruy bancos criminal pensad que su kiki yiki iba a entrar ya en juego y sería relevante matarlo y romperle algún artefacto encantamiento hay que tener cuidado porque también es posible que el rival tenga contra hechizos vale o sea no lleva azul por nada vale y fijaos cómo ha girado las tierras con qué cuidado para dejarse dos manas disponibles enderezados para contrastarnos estos esto así que estamos en problemas yo diría no me gusta nada la situación de hecho no vamos a tirar a la basura esta de satán infierno que nos lo va a contraste seguro vamos a robar carta y este robo es gloria bendita porque nos va a servir para intentar matarle el kiki yiki que nos lo va a contrastar yo creo y ahora se va a girar para contrastar esta sobre tensión le vamos a ver el a pues no vale pues entonces bien todo vale vamos a jugar mirador de los remachadores os recomiendo jugar estas tierras lo antes posible también porque pensad que vacía el mazo de tierras y por tanto reduce la probabilidad de robarte una tierra en un futuro vamos a poner en mesa maná verde porque el titán cuesta triple verde y lo vamos a agradecer seguramente en un futuro próximo y no sé si atacar o quedarme bloqueando voy a atacar porque porque soy un valiente me atacar si me quiere bloquear me vale y si no me bloquea también me vale no bloquea vale pues ya está en 11 de vida por eso me vale no habría se oldred en este mazo realmente no cabe esa es así es la realidad no cabe porque si quieres llevar el alma de wing grace no tienes para más que hacemos le se la liamos le rompemos el 22 y el kiki yiki por ejemplo ahora que se ha girado aprovechamos no estoy muy convencido de esta jugada vale pero vamos a hacerlo pero rompemos el kiki yiki o el destruye bancos criminal sabéis que este destruye bancos criminal que le queda un contador ya no le va a sacar mucha más ventaja de cartas es cierto que va a poner el token 1 1 la ficha de tesoro luego es un 4 4 si lo puede tripular pero no creo que está bien lo que hemos hecho no estoy enamorado de la jugada como digo y sobre todo porque solamente estamos robando tierras esta partida vamos a seguir atacando ojo que lo dejamos ya a 8 de vida al rival si no hace nada vale es interesante no como mínimo ah pues no nos lo va a matar ya se ha visto un poco agobiado con las vidas no a no prefiere robar carta antes a va a poner el token 1 1 también me vale si quiere hecho un bloquear con el token 1 1 que no creo que vaya no prefiere conservarlo y yo también sé robar vamos a robar a ver que necesitamos un poquito más de chicha aparte de robar todo tierras vamos a jugar otro mirador más de estos y nos guardamos esto enderezado o sea 3 tierras enderezadas para ciclar los triomas que ya nos sobran o 3 manas enderezados para jugar el amor de todos los remachadores si hiciese falta no así que bueno buena situación no voy a matarle el token 1 1 con esto podríamos matarlo pero no me parece una de las mejores opciones ya os digo que casi el mazo del rival todavía no sé muy bien de qué va vale simplemente ha jugado cartas genéricas como son fábula del rompe espejos del color rojo destruy bancos criminal incoloro pero lleva azul y lleva verde y lo lleva por algo ya sabemos por qué lleva azul para lluvia recuerdos pero ya os garantizo que lleva azul también para contra hechizos así que posiblemente esto vaya a ser contra el estado si tripula y ataca me encanta la idea vale o sea no me importa tripula y ataca no entiendo muy bien el por qué lo hace sinceramente voy a voy a comerme ese daño vale voy a comerme ese daño y al final del turno porque no pasa nada perder 4 vidas tengo 21 al final del turno vamos a tirar esto por si jugaba algo de este estilo efectivamente se lo vamos a hacer sacrificar a ver si le pone ficha de escudo sería maravilloso o sea contador de escudo no nos rompe el destino bancos criminal y pone un 4-4 bueno vamos a hacer esto igualmente le hacemos sacrificar su criatura de mayor coste sacrifica el titán de la industria eso sí deja un 4-4 que es un problemilla nosotros lo que necesitamos es robar algo que no sea una tierra horadar el hechizo nadie lo vio venir ese horadar el hechizo nosotros también podríamos estar jugando titanes de la industria y cosas por el estilo si no fuese porque nos hemos robado solo tierras literalmente toda la partida vamos a robar antes de nada nuestro primer titán de la industria y voy a jugar tierra enderezada es que nos mata prácticamente en un ataque que llega tarde realmente este titán de la industria llega tarde vamos a robar carta o sea es decir hemos robado muchísimas tierras todos los primeros turnos de la partida que ha estado bien removals tal si la verdad es que no está mal y él le ha metido un titán antes que nosotros y nos ha tirado el horadar el hechizo clave para que no pudiésemos matar este 7-7 que es que nos mata tenemos que bloquear ahí yo creo que minimizar la pérdida de vidas en este momento va a ser relevante además este bicho podrá volver del cementerio en un futuro si es que nos hace falta y como estamos solamente en 9 de vida a ver lo más probable seamos realistas nos va a contrarrestar este titán de la industria y nos va a ganar la partida si gasta mana en romper el destruido bancos criminal casi hasta me alegro porque vale perfecto además nos da una tierra extra básica ¿no? ¿nos quedan básicas? creo que nos quedaba una nos queda una ah tierra no no es básica es tipo de tierra básica y esas tierras aunque no son básicas tienen tres tipos de tierra básica es la típica carta que se juega muy poquito en estándar por eso no estoy habituado al texto y no recordaba exactamente que decía tipo de tierra básica vale creo que nos va a contrarrestar esto vamos a ciclar vamos a robar tenemos 4 y 4 8 de mana voy a jugar tierra por si acaso y metemos esto a ver si tiene el contra hechizo de paga 2 más pero uno igualmente lo puede lo puede lo puede copiar ¿no? vale bien ha entrado nuestro bichito vale necesitamos un 4 4 extra y no sé si ganar 5 vidas o romperle ese destruido bancos criminal 4 4 seguro y ganar 5 vidas o poner contador de escudo o poner contador de escudo a ver qué pasa me da miedo porque es posible ya que lleva azul que nos lo suba a la mano y el contador de escudo pues no sea relevante ¿no? pero me he quedado con el contador de escudo no es letal ¿no? quiero decir podemos bloquear aquí podemos bloquear aquí nos pegaría 4 no tenemos 9 vidas o sea no hacían falta las 5 vidas hemos tenido un poquito de mala suerte digo no hemos conseguido hacer ningún reanimate no hemos jugado esto a tiempo vamos a ver si por lo que sea se obra el milagro y el rival no nos puede matar este turno si nos mata esto bloqueamos aquí nos pasarían 8 no perderíamos tampoco vale tripula y ataca entonces y va a hacer algo más que subirnos esto a la mano como os estaba diciendo que seguramente iba a ocurrir vale pues nada derrota lamentable nos pegaba de 7 arrollando y luego 4 y 4 no podíamos hacer nada espérate nos pasaban 5 garantizados 5 y 4 si si de sobra de sobra bloqueasemos como bloqueasemos era daño más que letal no digo no me he rendido antes de tiempo así que bueno vamos a intentarlo en una segunda partida a ver si conseguimos la victoria bueno y si no conseguimos la victoria pues tampoco pasa nada ¿vale? porque yo era consciente de que el mazo no era muy bueno quizás diréis es que literalmente solo ha robado tierras es cierto hemos robado demasiadas tierras de hecho creo que hemos ciclado un trioma ¿no? o dos hemos vaciado además el mazo de tierras he dicho vosotros jugad las tierras estas que vacían el mazo de tierras y robáis menos tierras no no hemos seguido robando tierras vale sale el rival y nuestro comienzo es decente tenemos buenas criaturas para comenzar los primeros turnos y el rival juega que es esto porque o sea es un mazo raro ¿vale? el mazo uy tenemos ya todo ¿no? tenemos la carta de reanimar y la carta grande que nos queremos descartar en algún momento y el rival está jugando una mono negra super agresiva ¿vale? ¿qué significa esto? significa que si conseguimos aguantar podríamos llegar a ganar la partida voy a meter el subestimo a tenaz para no perder vidas tan pronto ¿vale? y la sobretensión y el cosechador lo guardamos para el siguiente turno ya tenemos un bloqueador mira con la salida super mega agresiva que acaba de hacer este rival y las 17 vidas que me quedan voy a bloquear vamos a bloquear y vamos a intentar no atacas ah no ataca porque no tiene prisa ¿sabéis con que lo he confundido? con el grabado de Kumano que es el 2-2 prisa ¿no? vale son buenas noticias que nos dan bastante vidilla no voy a jugar la intrusa del cementerio porque voy a esperar a que empiecen a morir cartas así que vamos a jugar cosechador de diezmos de sangre tenemos bloqueadores para su intrusa del cementerio y no voy a atacar ni a jugar la sobretensión hasta que él haga algo ¿vale? y ya en función de lo que haga pues tomamos decisiones quizás la sobretensión para evitar el 2x1 la usemos en matar esta cosa ¿vale? Liliana del velo vale nos mata una de las criaturas esperemos que no tenga un destrizar o algo así un destrizar sería muy duro vamos a sacrificar el subestimado tenaz y si ahora nos hace destrizar sobre el cosechador estaríamos en graves apuros vale tendría que haber sacrificado el cosechador evidentemente ¿no? para que me exilase el cosechador con con su intrusa del cementerio fallo grave fallo grave de no estar concentrado en lo que tengo que estar vamos a aprovechar y le vamos a matar esa capitana de ¿cómo se llama? capitana de carretera nezumi de modo que perdemos recibimos un daño pero ahorramos dos así que salimos ganando en el proceso y no hemos robado cuarta tierra lo cual son muy malas noticias pero sí que tenemos esta intrusa del cementerio con la cual le exiliamos su intrusa del cementerio ganamos una vida y tenemos un buen blocador para el siguiente turno si nos hace descartar lógicamente hay que descartarse este titán que no lo vamos a jugar en la vida desde la mano con tres tierras que estamos apascados pero sí con la crueldad de Geeks metiéndole adelanto ¿no? ¿vale? obviamente aquí atacamos a esa Liliana hacemos exiliar dos criaturas de mi cementerio tengo una y de su cementerio esa otra ¿vale? me exilió la criatura que no puedo reanimar de mi cementerio o que no quiero reanimar de mi cementerio obviamente ese bloque es rarísimo ah, para proteger a Liliana sí, bueno no es tan raro si quiere proteger a Liliana pero su mazo es agresivo vale, no queremos robar cartas queremos encontrar la cuarta y la quinta tierra así que tenemos que hacer la fábula de los rompespejos además de que esta criatura al atacar pone ficha de tesoro ¿no? hemos ganado la partida creo que la vamos a ganar con esto el siguiente turno dentro de dos turnos cuando reanimemos esto invocar a la desesperación volví a sacrificarla a esta llamadme loco pero esto nos va a dar una ficha de tesoro y de hecho si robamos tierra hacemos crueldad de X y metemos el titán y ganamos la partida así que un poco un poco así forzadillo y eso pero creo que es la mejor estrategia posible me puedo descartar el destruir bancos criminal porque si robamos tierra hacemos crueldad de X atacamos bajamos a un contador y salilena para que no pueda hacer el menos dos que sería un poquito feo sería un poquito desagradable y con esto ya el rival se rinde me imagino pagamos cinco adelantamos al capítulo tres directamente porque no queremos tampoco perder tres vidas con el capítulo dos y reanimamos nuestro queridísimo titán de la industria que nos va a poner un 4-4 y cinco vidas supongo que es lo más inteligente para subir a 18 el rival tiene 23 pero tiene cero permanentes que no sean la Liliana bueno siete tierras una Liliana nos descartamos la última carta de la mano no nos importa jugamos tierra porque el rival nos está haciendo descartar nuestras cartas y aquí debería rendirse el rival no tendría que haber jugado la tierra me ha dado cuenta de que tenía una picha de sangre y me la podría haber descartado para robar otra carta pero bueno daba igual porque ya la partida está ganada no tiene ninguna carta que le pueda servir una partida reanimando el titán de la industria con una salida que ha hecho el rival que yo he dicho madre mía que nos mata no parecía muy avispado nuestro oponente ha jugado un poquito raro las cartas yo hombre tampoco tenía ninguna opción la verdad las jugase como las jugase pero me da la sensación de que ha hecho como cosas un poco subóptimas bueno el mazo no me parece muy bueno yo sinceramente no nos ha salido el alma de Windrace una pena me habría gustado verlo en acción pero es que no creo que sea una carta demasiado buena realmente es menos buena de lo que parece luego en juego la idea es buena vale si ranimo y tal pero es una yunt midrange creo que empeorada por esos factores que incluye para aprovechar más el tema del cementerio así que bueno nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos en el siguiente